Nosotros no hemos recibido ninguna invitación para sostener una reunión con funcionarios venezolanos para discutir el llamado Plan Buitre, pero estas son acusaciones falsas. Nosotros no estamos promoviendo disturbios en Venezuela, no estamos tratando de perjudicar la economía venezolana, compartimos fuertes lazos entre nuestros pueblos, mantenemos una de las más largas relaciones diplomáticas en el hemisferio y hablamos de manera frecuente con los funcionarios venezolanos. Gracias. Last week I asked about Prime Minister Abe's statement on this upcoming Friday. MR. Yep.